Paquito, como le llaman vecinos y familiares, tiene 24 años y es considerado un héroe de Ecuador. Perdió el ojo derecho, luego de los más de 24 perdigones que recibió por parte de efectivos militares del gobierno de Lenín Moreno, cuando repartía comida entre los indígenas que protestaban contra el llamado paquetazo. Ya estaba repartiendo las tarinas de comidita, cuando en eso siento un impacto, en el ojo. Dije no es nada grave, pero ya me sentí la sangre, de hecho en la gorra tengo incluso un poco de sangre, entonces dejé todo botando el cartoncito, las fundas y me fui a donde los paramédicos, a que me auxilen. Dijo chuta, me dispararon tía, me dispararon, yo digo ¿quiénes fueron? Dijo los policías, tía, los policías me dispararon en el ojo y cuando ya le operaron, los doctores dijeron perdió su ojito señora, fue algo bien feo, que ya pues, ¿qué vamos a hacer? Los hechos se registraron a las 12.45 del miércoles 9 de octubre, cinco días antes de que se lograra el diálogo entre las comunidades indígenas y el gobierno leninista. Me lograron quitar los perdigones de la garganta, del pómulo, las que más pudieron del otro pómulo y me ingresaron de emergencia al hospital. Y aunque aún continúa su recuperación, este joven ecuatoriano se siente afortunado de no haber sido una víctima fatal, aunque ahora pide apoyo, pues trabaja como chofer y con ello mantiene a su esposa y bebé. Alexandra refiere que durante la estancia de su sobrino en el hospital, contó al menos una decena de personas que también habían perdido un ojo. Era algo deprimente. Cuando yo entré, me causó una fuerte impresión lo que vi. Para mí, Paquito es un héroe del Ecuador, de los ecuatorianos. Mi sobrino, hoy mire que se ve, es un muchacho joven, que como le digo, necesita bastante de, ahora más que nunca, de un apoyo. Paquito es un héroe del Ecuador.